El Círculo Odontológico de Jujuy, institución civil de alto prestigio entre sus similares de todo el país, nació la vida en el año 1938 como resultado de la visión progresista de un puñado de colegas para los cuales está reservado un importante lugar en la historia grande de la odontología regional, el doctor Sánchez de Bustamante, Carlos Matorras, Margarita Cecilia Olmos y Alicia Montesinos. A ellos nuestro más sincero respeto y enorme gratitud por habernos provisto de estos estatutos, respetando los cuales nuestra institución será cada vez más grande y junto a ella cada uno de los colegas que tenemos el privilegio de integrarla. Actualmente la Honorable Comisión Directiva está conformada por su presidente doctor Mauricio Jarosky, vicepresidente doctor Marcelo Levín, secretario doctor Gabriel Bianco, prosecretario doctor Gustavo Fuentes, tesorero doctor Diego Ariel Bernal Pérez, protesorero doctor Federico Fosati, vocal primero doctora Silvina Rodríguez, vocal primero suplente doctor Sebastián Bosco, vocal segundo doctor Marcelo Cetliza, vocal segundo suplente doctor Juan Ignacio Pérez Hernández, delegado del Carmen doctor Darío González, delegado de San Pedro doctor Ricardo Ponce, gerente doctor Gustavo Farfán. El círculo odontológico de Jujuy cuenta con dos sedes en San Salvador de Jujuy, ubicadas una en la calle Facio, donde funcionan gerencia, administración, facturación y venta de materiales e insumos odontológicos. La segunda está ubicada en calle Necochea, donde funciona la escuela de posgrado, lugar donde se dictan 17 cursos de larga duración con asistencia de más de 170 profesionales, cursos cortos, workshops y llevan adelante sus actividades diferentes comisiones. También cuenta con sedes en el interior de la provincia, en Ciudad Perico y en San Pedro, la que alberga a 35 socios de Ledesma y de esta ciudad. Actualmente posee un predio, lugar que será destinado para la construcción de un centro recreativo. Por todo esto y muchos más beneficios, es que elegimos ser parte de este círculo. Saludos a los que ya están y sean muy bienvenidos a los que recién se integran.